A seis días del Mundial Rusia 2018 arranca la Quiniela de Piamonte. A sólo seis días del Mundial de Rusia 2018, la Quiniela de Piamonte se reencuentra para viajar desde Maracaibo con todos los gastos pagos para los 48 partidos de la primera fase. La Quiniela de Piamonte se internacionaliza. Se comenta que ya algunos participantes de la Quiniela de Piamonte están realizando contacto con casas de apuestas a nivel internacional para poder acertar y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Hemos recibido la venia de la FIFA para seguir en el mercado de la Quiniela, luego de cumplir rigurosos parámetros requeridos, dijeron los organizadores. Asimismo, con respecto a los premios, se reparte 80% del pote, 50% primer lugar, 30% segundo, último lugar desayuno en Piamonte junto a un acompañante. Siempre la pelea es fuerte en este premio. De producirse un empate en el primer lugar entre dos o más jugadores se repartirá el 80% del pote en partes iguales, en este caso, no se entregará premio al segundo lugar. Agradecemos la confianza por la colectividad en esta forma de respirar el mundial, estaremos recibiendo la Quiniela de Piamonte hasta el 13 de junio, pueden pedirle información al correo, email protected o al WhatsApp 584.262.642.336 noticia al día.